Las nuevas cámaras pretenden prevenir y controlar delitos en 25 municipios del departamento que actualmente presentan falencias en temas de seguridad ciudadana. Uno de los esfuerzos que técnicamente hemos querido hacer más es la sostenibilidad de la tecnología. No es poner una cámara, sino un sistema que tenga sostenibilidad económica y que tenga sostenibilidad, llamémoslo tecnológica. Serán en total 197 cámaras de seguridad que tendrán una inversión de más de 23 mil millones de pesos destinados a la instalación y mantenimiento de los equipos. Por eso lo arrancamos a trabajar en el primer semestre del gobierno. Y ahí arranque con la pandemia y después con la muerte del ministro por la pandemia. El ministro Carlos Holmes, que era uno de los adalides que a mí me había dicho y había dicho al alto gobierno ese proyecto lo veo estratégico. Los circuitos de televisión tendrán en funcionamiento ocho nodos subregionales y un gran nodo departamental.